Sábados, Felicidades, una hora para las caras tristes. Es que, don Nicolás, los productos que yo vendo son la verraquera, hombre, es una maravilla. ¿Y cuándo oye usted a un vendedor decir que los productos que vende son malos? Vea, vea, don Nicolás, si usted usa los productos que yo vendo, usted puede hacer hortalizas más grandes, puede sacar frutas más grandes aquí en la finca. Es que, mire, nosotros desarrollamos una vez una naranja tan grande que con las olas pepas podías calabrar a una persona. Con decirle que una vez en la finca mía creció un aguacate tan grande que cayó del árbol y mató una vaca. ¡Ay, eso es una maravilla! No, hijo, vea, mérmele, mérmele, a mí me gusta lo natural, lo natural, ¿me entiendes? A mí, por ejemplo, me quita el apetito ver una papa más grande que el plato. Ah, don Nicolás, de todas formas era con mucho gusto, cualquier cosita, usted tiene mi número, me está llamando, lo que les pueda servir, ahí estoy a la hora. Muchas gracias. Es muy amable. Bueno, hasta luego, muchas gracias a usted. Hasta luego, señor. Que le vaya bien, señor. Oye, mi amor, entonces a ti definitivamente te gusta todo lo natural. Claro, mija, todo en su sitio. Ajá, ah, bueno, no hay problema, entonces mañana yo voy a llamar al cirujano, al cirujano que me iba a dejar los melones más grandes, me canceló la cita. Mija, 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 pero mire, mire, mija, hay excepciones, ay, mía.